Ya se me acabó la voz Ya se me acabó la voz Todo se ha terminado Todo se ha terminado Ya se me acabó la voz Ya se me acabó la voz Todo se ha terminado Todo se ha terminado Ya se me acabó la pasión Ya se me acabó la voz Solo me quedé la luz Y yo estoy por aguantar Y pura mami a su padre Ya se me acabó el orgullo Ya se me acabó el orgullo Al decir que yo te amaba Y al decir que yo te amaba Al decir que yo te amaba Y ya se me acabó el orgullo Ya se me acabó el orgullo Antes decías que era tuyo Y ahora no dices nada Y ahora no dices nada Cada quien tiene lo suyo Y ahora no dices nada Y ahora no dices nada Porque a mi madre querida, porque estoy adorando, porque estoy adorando, porque estoy adorando, porque a mi madre querida, porque a mi madre querida. Yo me juro mi amor, porque ya me doy la vida, porque ya me doy la vida, tú me la estás quitando. Yo le pedí a Santa Claus, yo le pedí a Santa Claus, una muchacha soltera, una muchacha soltera. Yo le pedí a Santa Claus, yo le pedí a Santa Claus, una muchacha soltera, una muchacha soltera. El cabrón me trajo a vos, pero no más que regaleras, son mentóticos más dos, y me chingan las cincenas. ¿Ven que no? Este fue La Leva Vieja con Mafia Italguense.